muchas veces me he planteado volver a vivir con mis padres o cogerme una casa aquí donde viven mis padres porque como que madrid me encanta con ceci estoy genial mi compañero de piso se llama la cuchillos estoy súper bien pero me echo de menos a veces a mis amigos de aquí porque con ellos de muy bien a la vida que tengo aquí como muy campestre sabes y al final madrid como que es lo más porque madrid es muy guay pero a la vez madrid también agotada intoxica es como uff como demasiado estrés socialmente y no me apetece como mucho pasar tanto tiempo allá me apetece más como estar en mi casa sabientes aparte tengo aureo ahora que es como no me lo puedo llevar a madrid ¡Gracias!